Muy buenas, hoy empiezo el remake de un juego que no había jugado nunca. Hasta ahora no había jugado ningún Silent Hill. Tras recibir una carta de su mujer fallecida, James se dirige al lugar donde compartieron tantos recuerdos con la esperanza de verla una vez más. Vamos con la primera parte de Silent Hill 2 Remake. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos, suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. ¡Gracias! 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 Mary, could you really be in this town? In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said, Mary, my wife's name. It's ridiculous. It couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease three years ago. So then, why am I looking for our special place? What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me. Well, let's go. 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 Oh my. ahí no hay que pena que no haya el puntero para poder señalar bueno estamos en el mirador y hay un camino que lleva al cementerio después al rancho de silent hill pero desde el mirador se puede ir por ahí se puede ir a la avenida nathan que supongo que lleva a silent hill y será la parte izquierda que vemos de este mapa solo es el mapa esta zona ahora habrá que ir encontrando el resto de los mapas si no que por aquí la retera cortada se ve nada dentro y no tengo linterna así que no puedo alumbrar dentro se puede mirar se puede mirar se puede mirar Nada Aquí es donde se estaba lavando la cara Vamos, yo no tocaba este sitio Ni con un palo, eh, ni de lejos Cerrada Este juego es de los que abren las puertas A base de golpearlos Y claro, cuando te encuentras Una puerta cerrada, te das un golpe contra ella Se golpea Entonces el personaje va a estar todo el juego Golpeándose contra las puertas cerradas Bueno, pues vamos a seguir el mapa Por aquí Este camino a través del bosque Hasta llegar al cementerio Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Se escuchan de fondo ruidos de como de animales o de algo. Esto es para guardar, pero ¿puedo guardar todas las veces que quieras? Si me alejo. Entonces hay ciertos puntos en el juego donde se puede grabar todas las veces que quieras, en principio. Cementerio. ¿Cómo se te ocurre a hacer eso? Estoy un poco perdido. ¿Para perdido? Sí, estoy buscando la montaña silenciosa. ¿Esto es el camino correcto? Sí. Es difícil ver con esta lluvia, pero solo hay una calle, no puedes perderlo. Gracias. Pero creo que deberías quedarse. Esta ciudad, ¿hay algo malo con ella? Y no es solo la lluvia, tampoco. ¿Es peligroso? Tal vez. Tal vez. Es un poco difícil de explicar, pero... Voy a tener cuidado. No estoy mentira. No, creo en ti. Es solo... Creo que no me importa si es peligroso o no. Estoy de acuerdo con la misma manera. Pero ¿por qué? Estoy buscando un... Es alguien. Es alguien muy importante para mí. Me también. Estoy buscando mi mamá. O sea, mi madre. Ha sido mucho tiempo desde que la vivenla. Pensé que mi padre y hermano estaban aquí, pero no no los encontraba. No me da igual. Desculpe, no es tu problema. No, no. Espero que encuentres ellos. Sí, tú también. No puedo volver a hablar con ella. Bien, estamos en el cementerio. Luego al rancho. Pero antes voy a dar una... una vuelta por aquí. A ver si me da más información. ¿Tienes... ¿Quieres algo más? No, es solo... esta lluvia. ¿Tienes que te parezca? Creo que... No, nada. El lago. Lago Toluca. Sí, se ve aquí un trocito de lago. Está encima del cementerio. He inundado parte del cementerio. Se va a poder entrar. ¿Ves? Cada vez que ves... Cada vez que encuentro una puerta cerrada... ¡Pum! Cabezazo contra la puerta. No les costaba poner un botón de... Abre la puerta. Y cuando pulsas que abra la puerta. O no. Bien. Abre la puerta. Subtruida. Impig leash deいく. Turden. ¿Por qué? Clagen. Lo haré. Bien. Rancho Silent Hill ¿Este hombre es capaz de subirse a objetos o no? Se había quedado atascado ahí Yo creo que no se puede entrar en el rancho Ah bueno, estoy dentro del rancho ya Porque no se puede entrar dentro de la casa No pasar No se va a poder pasar Aquí sí He ido al pueblo a arreglar la ventana La llave de repuesto está en el cajón La llave de repuesto, ¿de qué? ¿De esta puerta? ¿Para salir? Exacto Para hacer eso Bueno, he visto que aquí No, no, me he confundido Creía que se podía registrar la basura Pero no Hola ¿Quién está aquí? Una linterna me vendría bien Tenemos objetos personales Objetos clave Y mapas Antes de irme A ver No parece que en este juego Sea mucho de explorar Y de De recoger objetos Así que Al menos no muchos objetos Pero a lo mejor Hombre, supongo que sí Que habrá Por ahí habrá vendajes Y habrá armas Cosas así Pero no va a ser como otros juegos Que hay Un montón de cosas que examinar Va a ser poco Bien, ahora estamos en la avenida Nathan Que se supone que Es raro Se supone que Por eso Ah, claro Es arriba Encontraremos por ahí arriba Estará el túnel El túnel cortado Hay ruidos por ahí No, no sólo Solo trabajadores a partir de este punto No, 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 no. No, no, no. Lo dicho, este juego eso de explorar y mirar si hay cosas por todas partes, parece que no. No puedo pasar. Otro mapa, ya verá. Esta es la parte izquierda. Ah, ¿qué mapa es este? Zona este de South Bay. No, no, no. Ah, no salen los nombres de las casas. Ah, bueno, sí. Algunas sí. Cafetería, cafetería, restaurante, bar, mercado. O supongo que esos lugares serán los que hay que examinar y que los demás a lo mejor no hay nada. O, a ver si que hay. O que no hay, no sé, de la historia principal. Te dará pistas. Pero no creo que haya objetos principales, ¿no? Para avanzar en la historia. Querida Cassandra, hoy vino un cliente a pedir un ramo combinado de flores rojas y blancas. Intenté explicarle que eso da mala suerte. Pero no podía decidirse solo por un color. Por un solo color. Se comportaba de forma un poco extraña. Y me miraba como si no estuviera allí. Al final se fue y me dijo que vendría a por ellas más tarde. Te aviso porque para entonces quizá ya me haya ido. El mensaje de floristería se lo queda. Aunque no parece que sea muy importante. ¿Qué es esto? Sangre. Alguien murió aquí y lo arrastraron, ¿verdad? Muy bien. Pues la siguiente casa. Este juego es de vete casar por casa. Hasta que encuentres algo interesante. Estrellándote contra todas las puertas. Cerca. 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 Sin crea. Cerca. Cerca. Te ax trabalh scheint algo que tenemos aquí que otro mundo ya noienan. Cerca. ah ya empezamos vale pero no me habéis dado ni un solo arma un palo un tubo algo hey wait no no mejor que no esta calle está cortada una cerrada por accidente peligro de muerte o lesiones what happened to this town no no Parece que el único camino es la calle Sanders. Bueno, yo voy a mirar todas las casas, por ahí se puede ir, pues no, no es el único camino entonces. Por lo que veo, este hombre no es capaz ni de dar puñetazo. Esquivar sí, no es mal. Mal rollo. Ah, no sé si abrir. A ver, desde aquí arriba... No sé si entrará. No sé si entrará. Está todo ahí dentro. Está dentro del garaje. Mira a tu alrededor para encontrar trozos de tela blanca que indicarán zonas en las que puedes pasar y objetos con los que interactuar. Sí, eso ya lo vimos antes en la ventana. No podía entrar por la ventana había una tela blanca. O sea, eso significa... ¿A dónde va la lata esta? Significa que por ahí, por ese agujero, va a entrar. Yo no entraría. ¿Dónde estamos? Vamos. Es una locura entrar. Es que no tengo armas. Si me parece un bicho, me va a matar. Pero bueno. Venga. Ya no puedo salir. Muy bien. Yo contaba con qué podría salir. Ahí puedo guardar. Menos mal. Esos que me van a atacar. Aquí me va a salir el bicho y me va a atacar. Un arma, venga. Bebida isotónica. Bebida isotónica. Está ahí el bicho. Lo que sea. Ahí dio. Y palo, al menos un palo. Sí, coge el palo. Venga. Algo es algo. Casi. No! Venga. Sólo, al menos un palo. Venga. Venga. No! 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 bueno al menos tengo un arma las armas aparecen aquí sí el arma más cutre del mundo pero es un arma parece que no se rompen no son este tipo de juegos que tienen límites de uso salud notas y los mapas ver qué tiene este tenía algo ahí y hay una manera de guardar las armas así y de seleccionarlas tengo que venirme al equipamiento para seleccionar la hay un botón rápido no 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 estaba probando bueno da igual estaba probando botones a ver que había uno de selección de arma y no me acordaba que la uve era para curarse pero bueno es lo que hay nada pero esto no ha servido para nada para tener palo con clavo dar a un bicho la radio emite sonido de estática cuando hay monstruos cerca bien eso me sirve como no vacío Meringa Devuelve vitalidad Aliviando el dolor Y muy eficaz Entonces el anterior ¿Qué era? Es que no lo leí El anterior ¿Qué era? También para Para salud Sí, porque está dentro del Del apartado de salud Pero te daría Menos salud Que la jeringa Ahora será por aquí Jack I'm here Come to me Please James 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 No ha dicho nada, pero supongo que será la voz de su esposa. A ver, por donde voy. ¿Dónde estás, Mary? Me he dejado atrás de la calle de Lindsay y me he dejado atrás la cafetería y el restaurante. ¿Dónde está el bar? Bar Millis. Millis. Bueno, sí, es verdad, la S del bar Millis. Pulsa M. ¿Dónde está el bar? Ah, lo rodea. Bar Millis. Entonces, vamos a ir recogiendo información. Y se va a ir actualizando el mapa a medida que recogemos información. Eso está bien. Eso me gusta. Dará. ¡Ah! Grabar Grabar porque me voy a enfrentar a un bicho ahora Ahí está Es otro igual A ver, ¿cuando hago esto se para el juego? No, parece que el fondo Tiene que ver algo que esté moviéndose Las flores, a ver Esas plantas que están ahí No sé si el fondo se está moviendo Que quiero saber que si hago esto ¿El juego se pausa o no se pausa? Y hay otro por este lado O sea, no me puedo escapar Si voy por aquí Me ha cerrado Ah, pero aquí se puede entrar Se puede entrar Pero hay bichos dentro Y para desce que no hay En marzo de 1965, el pueblo de Silent Hill recibió la visita de la Asociación de Investigación Psíquica de Maine Tras realizar un minucioso estudio, un equipo de expertos radioestesistas de la asociación Llegó a la conclusión de que la zona que rodea la histórica mina de carbón Wiltshire Posee un nivel de actividad elevado Asimismo, expresaron su deseo de seguir investigando y explorando el desfiladero Sin embargo, sus deseos se vieron truncados Ya que la zona está restringida por una reserva natural histórica Según la Sociedad Histórica de Silent Hill Por si fuera poco, la comunidad local también se opuso a la idea Alegando que la naturaleza de la investigación de la asociación obstaculizaría la actividad turística de la zona Cuestionar la credibilidad de nuestra investigación y escudarse en los turistas Parece una excusa para impedirnos de ver lo que realmente hay ahí fuera Comentó uno de los investigadores Por desgracia, ninguno de los representantes locales estaba disponible para hacer declaraciones Nota del editor En el momento de la publicación de este artículo no existen pruebas que respalden la credibilidad de la radiestesia Ni que demuestren la eficacia de ningún método Zowery Las opiniones expresadas en el artículo no reflejan la opinión del autor Es la segunda taquilla que abro y no hay nada dentro Los pocos lugares que hay aquí para examinar y encima están vacíos No, pues al final lo único que había era un periódico Supongo que lo importante es estar aquí dentro Pero claro, hay bichos ¿Ya? Ah, pues mira No, ya me extrañaba a mí Pero aprovecha, hombre Ah, qué idiota Pero qué tonto Bien, ¿alguno más? Esperé Uy, 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 ahí fuera hay algo ¿No? O soy yo O es la cámara No sé si hay algo que está pasando Por detrás del cristal Creo que es la cámara Súper fuerte Súper limpio Elimina las manchas de ayer Cerrado Entonces, me está diciendo que me he arriesgado con dos bichos Para nada Sigo pudiendo Mirar esto ¿Por qué? Mira las cosas importantes Mira Cuando mire a un sitio Es que hay algo ahí Pues tiene que significar algo este sitio Lo que estaba mirando era Y lo marcaba en el mapa Como un sitio importante Pero no Esto es solo por diversión nada más Bueno, aquí lo tenemos Venga ¡Venga! 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 Está muerto ya Sigue aplastándolo aunque esté muerto No sé si es que no está muerto O el tío sigue aplastando cualquier cosa Sigue, sigue, eh, dándole No para Hay otro allí Bien, otra cosa es Cuando matas a un bicho Al cabo de un rato se regenera O es de ese tipo de juegos que los bichos están contados Y si los matas ya está Cerrado Eh, ¿Vick? ¿Vick Jay? O ¿Vick Lay? Pone el nombre En la Y en la fachada no está el nombre ¿Vick Jay? A ver tú Por si acaso Esto sí está en el mapa Así que podría ser interesante Bebida isotónica Devuelve vitalidad Gracias a sus nutrientes De eficacia moderada Bien, es mejor el La jeringuilla Que la bebida Eh, lo que no sé Es como sabes la salud que tiene Ese hombre volvió aquí otra vez Le dije que ya se le había advertido que no volviese Reaccionó como si no supiera de qué estaba hablando En cualquier caso se levantó y se fue No montó ninguna escena Pero hay algo en él que me da escalofrío Cuando le miro a la cara Es como si solo hubiese una máscara Y que hay Y que hay algo debajo de ella Que espera para salir No quiero estar presente Cuando eso ocurra El bicho Me vendría bien una linterna Y lo de la radio Te avisa muy tarde Bueno, no he encontrado mucho Bueno, sí He encontrado el La bebida isotónica Algo es algo Nada más Nada más Bueno, otro más, ¿no? Este es de los que van por el suelo Bien, voy a Voy a intentar ir a la calle Sanders Y mirar El restaurante Y luego el bar Porque el bar si lo rodeo es por algo Otro bicho, venga Espero que los bichos No reaparezcan Porque si no Hacer esto es una tontería Y se puede romper cristales Para encontrar Para entrar dentro de los lugares Y encontrar cosas nuevas Otro no Es uno de los bichos Que va por el suelo, ¿verdad? Está ahí debajo Te piqué bien, ¿eh? Te piqué bien, ¿eh? Toma No es que sea mucho Pero Nada Pues cada coche que vea ahora Romperle los cristales Bueno, yo lo que quería era ir Sí, por aquí A la cafetería esta Ya he entrado A ver, ya he entrado Está marcado en el mapa Ah, mira Me lo tachó No se puede entrar Al menos por ahora Ya Vasco Te pongo ¡Suscríbete! 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 en paz para que rodeo entonces se podrá entrar a lo mejor mira otro bicho está por ahí va otro se puede entrar pero yo quería antes de eso y por aquí pero limpiar y limpiando zonas porque si no luego ya no sé dónde he estado 2 a ver si puedo traer uno para acá dos y uno tirado por el suelo ven para acá no me cío no me cío ya sé que se levante no había otro de pie por allí por esa parte por eso lo hemos visto no sé si antes de romper los cristales se puede ver si hay algo dentro para no estar rompiéndolos todos hay otro dónde estás no me cío está escondido por ahí me va a saltar o algo y él está mirando ve si hago así él mira para ese lado está escondido dónde está estás ahí debajo míralo a ver qué hay que hacer para que salga ah ah casi que sale sale y vuelve a entrar claro claro es que me va a pillar cuando vaya a recoger algo de estos papeles es cuando va a salir y me va a pillar anda si se levanta yo creía que quedan diferentes me dio esta vez me ha dado me ha dado me imagino que no se irá curando poco a poco verdad ahora ya veo cómo es la parte de la vida bien dice comprobé del acero a la 4013 me llevó casi dos horas tuve que huir no sé a lo que se refiere lo verás tarde o temprano lo verás apenas puede caminar los bichos no son complicados pero si te pillan en una de estas en una de estas te pueden pillar si te pillan te hacen bastante daño nada adentro es donde yo quería ir un restaurante primero no puedo pues tengo que dar toda la vuelta ¿puedo entrar aquí? hamburguesería no porque no 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 tendría que haber golpeado a él, no puedo fiarme de que esté muerto, yo decía, este está muerto vale, falta otro ¿quién? ¿lo deseas? ¿no puedes evitarlo? pues no te cortes Happy Burger, te ofrecemos justo lo que necesitas tienes que salir pitando pues pide para llevar y aparte de aparte de la bebida isotónica no hay nada y había dos bichos, no sé, bueno, si los mata como yo, sin que te hagan nada, bien pero como que te den una vez ya no merece la pena entrar aquí no hay nada bueno, espera, espera pero aquí se puede arrastrar por ahí cuidado hay un hueco ahí pues sí, ahora sí que merece la pena me faltaría el restaurante González y la cafetería Texan pero para eso tendría que ir al norte básicamente es por donde volver por donde vine porque es que está todo cerrado no sé si irá ahora o simplemente a ver, una hoja entonces sí que no hay pausa, ¿eh? cuando veo el mapa o entro en el inventario no hay pausa a ver si sé volver me alegro de que estos bichos sigan muertos ¿otro? yo no había pasado por aquí ya ah, no, no yo no había estado aquí todavía ¿este es? cafetería Texan ¿estas más? ¿qué al no? ¿vie имеет algún objeto que ocurre se lando ores awake acá 5 ¿ lo es en ¿oux Una moneda. Bien, si pillas a este bicho por la espalda no se escapa. No sé si cambiarle el brillo del juego. Estas partes sin linterna no se ve casi nada. Ay, mira. ¿Se puede entrar ahí? Es que desde aquí no se ve nada. ¿Por dónde entré? Por esta puerta. No sé si se podrá entrar de alguna manera. Ah, mira. Qué bien. Eso me gusta. Pone check. Así que todo lo que tenía que hacer ahí dentro ya está hecho. No sé siquiera. No, 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 no. Ah, puedo grabar. Vale, los cuadrados esos son los puntos de grabación. Hay un bicho por ahí. Creo que no podía volver. No. Pues no puedo volver. A no ser... No, es que está todo cerrado. Iba a decir voy por el norte, pero no. Pues nada, voy a ir al café... ¿Cómo era? Café Nilly. No. 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 Ay, ay, ay. Esto me lo había asaltado. Si lees esto, vete. Este sitio no es lo que parece. A veces solo tienes que mirar atrás. A veces solo tienes que mirar atrás. No me lo pone como que lo haya hecho todo. Pero creo que más puedo hacer. A veces solo tienes que mirar atrás. Y en la hamburguesería antes, tampoco me pone que lo haya hecho todo. Venga, el Vash. Es este. ¿Se puede grabar aquí? No sé qué mosca le picó. De repente empezó a destrozar esa cosa. Tuve que echarlo. Salió corriendo mientras gritaba que lo arreglaría todo. Recogí lo que pude, pero todavía no he encontrado uno de los botones. La mitad del vinilo sigue dentro, pero falta la otra parte. Supongo que se la habrá llevado. Ahora que lo pienso, se fue corriendo hacia Groovy. De todos modos, tal vez debería ir a ver cómo está. A comprobar si está bien. Vive en Saúl. Cerca de la farmacia apartamento 9. Esto estará marcado en el mapa, ¿verdad? Ahí está. Saca el mapa y lo marca. Bien. Trabaja en Groovy Music, que está arriba, en el norte, y vive en el sur. Voy a ir a los dos sitios. Había un agujero aquí, ahora desaparecido. Necesito la otra parte del disco. Vuelta una llave, la moneda no será para esto. No sé si es una cuerda, un cable. Está más cerca de los apartamentos. Así que vamos hasta allí. Pero por el camino, podría ir mirando a ver si puedo entrar en algún sitio. Y se no tiene que poder entrar. Ah, pero esto es el hamburguesería. Ahí ya ha entrado. Entré por ahí. Esta es la farmacia que decía. Voy a entrar. A ver. Y estos son los apartamentos. Yo lo voy a mirar un poquito por aquí. A ver si puedo despejar la zona. ¡Uf! ¡Micho! ¡Uf! Un bicho dentro Me ha marcado un camino Bueno, ya iré después Parece que les atrae la luz Los sonidos fuertes también si quieres sobrevivir Permanece en la oscuridad y no haga ruido ¡Suscríbete! Es posible matarlos, pero asegúrate de que no se levanten Sí, lo estoy intentando Me aseguro Venga Hasta ahora no se han levantado Este lugar lo único que me ha atraído es dolor y sufrimiento Escribiré lo que he descubierto hasta ahora Quizás te sirva para algo Hasta ahora cerrado Pues venga, entremos en los apartamentos El problema de este sitio es que es muy estrecho Para pelear Para esquivar Por si acaso Sabemos que hay un bicho aquí dentro Estoy en la primera planta Parece que aquí es donde están las llaves de las habitaciones En el apartamento 5 Me dejó la llave El del apartamento 5 me dejó la llave Dice que hay una fuga en la planta de arriba Hay que ir a ver Y... Vas En el 9 Vive en el 9 Donde tengo que ir Y aquí dice el 5 La llave del 5 Pero yo necesito entrar ahí Aquí está la llave del apartamento 5 A lo mejor entre el 5 y el 9 Ahí Están conectados de alguna manera Es nada Nada Esta es la farmacia Y aquí está el bicho Ay, no se abre Nada Ahí te queda Ceringuilla ¿Dónde estás? Por aquí Pero no lo veo Está arriba Segunda planta Tengo el mapa De los apartamentos O no O no 8 no 7 no 6 no Tengo la llave del 5 Tengo la llave del 5 Tengo la llave de ese Pero lo voy a dejar para después Mira ¿Qué hay dentro? Que no me fío La radio no está sonando Así que no No debería haber ningún bicho Por aquí Ya verá Para que síguelo ahí Ese es el 9 seguro Se puede abrir la puerta desde aquí Para escapar por si acaso Cae algo del techo Así es como voy a subir Hasta el apartamento 9 Por la ventana Y esto se puede No Qué pena Sería bien que esto fuera un atajo Y entonces llegó ella Y lo cambió todo Todo empezó a volver a tener sentido En este lugar No puedo luchar Tengo que aclararme la mente Una parada rápida en Texan Y luego nos vemos Ah mira Me dice nuestra lagramola Esto me gusta que Que vaya dejándome las pistas ahí Una parada rápida en Texan Pero Texan ya está todo hecho Es la cafetería Texan Qué raro Lo mismo No se lo queda A ver qué hay ahí dentro Qué mal rollo Ah, me voy a meter la mano Yo creía que iba a mirar A ver lo que había al otro lado No sé si hacerlo ¿Lo hago? Mete la mano A ver qué hay Que te quedas sin mano No, no me fío No hay sangre No puede pasar Así que va a tener que meter la mano ahí Por aquí ¿Se puede bajar por aquí? Casi se cae Pues nada Vamos a meter la mano En el agujero ese Qué remedio Es que no te queda No queda más remedio Que hacerlo No sé lo que vas a sacar de ahí Botón de gramola Pero lo que yo quería Era la otra parte del disco Porque Ah, claro Claro Es que la otra parte del disco Estará donde trabaja Esto es donde vive Y aquí está el botón Y en el otro lado Está La otra parte del disco Nada, nada, nada Y he salido por Ah, justo al lado de los apartamentos Ahora hay que ir Al norte ¿Por qué me ha puesto Un interrogante En el gran mercado? ¿Y dónde ha sacado Esa información? ¿Y dónde ha sacado Esa información? No sé No sé No, por Dios Bueno, voy a acercarme Al gran mercado A ver No, no, ahí no se puede entrar A ver Si hay algo Solo por mirar Dicho Combinación Combinación Ah Ya, ahora sí Ahora sí ¿Dónde está? Es donde decía He probado todas las combinaciones Bla, bla, bla ¿Dónde está eso? Esto Probé De la Comprobé De la 0 A la 4.013 Y de la 4.014 A la 4.439 Tuve que volver a oír Presiento que ya falta muy poco Tengo la certeza 4.439 Dónde se quedó Pero hay muchas combinaciones Hay muchas combinaciones De la 4.439 Hasta la 9.999 Hay muchas Hay miles Así que no Lo voy a estar probando Restaurante Lucky Jade No sé si No, aquí no he entrado ¿Verdad? Oh sí Porque esta gente está Aquí ya he estado No te puedes fiar Ya encontré a uno Tirado en el suelo Y luego se levantó A ver La tienda de música No No Aquí Voy a intentar Primero Llegar hasta el final De la calle A ver si Si hay algún bicho Solo por limpiar Esta zona La puerta Que se desvela En la oscuridad Y desemboca En pesadillas Está diciendo Que se puede entrar aquí No se puede entrar ahí Bueno Ya sabemos Que hay un bicho Dentro Ahí está Hay dos Dos Y aquí Aquí no es que te pueda No es que puedas esquivar mucho Que digamos Que en menos Si son dos Ah, no puedo ¿Cómo hago esto? No puedo hacer que salgan ¿Verdad? Sí Mucho mejor aquí A ver hasta donde me seguí Si hago que se separen Será mucho más fácil Venga Sígueme tú solo Ah, se da la vuelta Bueno Mala idea Al separarse El otro ha vuelto dentro ¿Verdad? Ven Sal, sal 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 ¡Vamos! El conserje vino el otro día borracho y llorando. Tenía la mitad de un vinilo y no paraba de gritar que había que arreglarlo. Quería ayudar solo para que se callara, así que me levanté para coger el pegamento del armario. Ya me está diciendo lo que tengo que hacer. En el armario habrá pegamento, tendré que recoger la otra parte del vinilo, ir a la máquina, arreglarlo, etc. Será siempre así. Así que me levanté para coger el pegamento del armario. Pero entonces se dio cuenta de que solo tenía una mitad del disco y salió corriendo. Por el vinilo poco se puede hacer. Puedes preguntar en el bar Neely la próxima vez que vaya. A lo mejor es uno de los suyos. ¡Ah, qué raro! La música puede devolverte maravillosos momentos. Estos son los que creías perdidos. Este es el pegamento. Y este es el otro trozo de vinilo. Ahora hay que volver al bar. Yo es por romper cosas, ¿eh? Ah, por eso. Por eso lo estaba haciendo. Por si acaso hay algo dentro. Entrégate a la música. Encuentra la melodía de tu sueño y mueve los pies. Yo creo que aquí... Listo. Ahora hay que volver. Nadie por aquí, ¿verdad? No vayase que me ataquen. Ahora hay que volver... Mira, me pone el teclado... ...del mercado. Volver a... ...a la gramola. Al bar Nili. Si esto sigue así, voy a acabar con el mismo arma todo el juego. Me vendría bien, no sé, algo más potente. Una tubería, algo. ¡Ahora! 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 Voy a grabar antes Que nunca se sabe lo que va a pasar A ver No sé si primero hay que usar No sé si primero hay que usar Los dos discos juntos Combinar No, primero hay que usar el pegamento El largo camino a casa Y ahora hay que usar la gramola Derroto Ah, es un puzzle No sé si primero hay que usar Falta el botón ¿Cómo que no? O primero hay que echar la moneda Primero la moneda Es el C2 Por eso hace falta el botón No sé si primero hay que usar el botón No sé si 먼저 la moneda No sé si primero hay que usar Everybody No sé si primero hay que usar No sé si primero hay que usar Y también es que lo hay que usar No sé si primero hay que usar No, no, no. Park on the lake. I spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Park on the lake. Park on the lake. La llave de aquí, supongo. Espera, espera, ¿baja? ¿O baja? Nada baja. ¿Dónde estamos? La parte trasera del bar. ¿Dónde estamos? No sé cómo llegar a la calle principal ahora. No sé cómo llegar a la calle principal. Listo. ¿Es este? Este es verde, no es azul. Otro. Pero es que todo esto está... Toda esta parte está cerrada. No sé cómo volver a las calles principales. No sé cómo volver a la calle principal. 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 las llaves de los apartamentos y hay 1, 2, 3 muy bien y 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 ese se va a levantar me parece ah que pena y 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 a ver llave de apartamento side y 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 no me digas que vuelven a aparecer otra vez voy a grabar Bueno, voy a grabar Aquí Y lo voy a dejar aquí Así que, hasta luego Y lo voy a dejar aquí